Ya se ha puesto a marcha la cuarta carrera de la programación premial de aquí en el Real. Gana de la vez en la partida únicamente el número 5 del año es el Jean Coffler. Distancia recorrer, 1.600, no atras, todo normal en todo momento. La riego, la revés, reafle a este paro, ese entre la pista noikh en la vanguardia número 3, Carla. Carla que en este momento lo dejo a la primera de la carpaccia. En la segunda la viene siendo importante. En la torrullenere levantando el ser lo número 1, el cha eterna vac start. Y sí, ahora vaツval a직. Dulce, negación, ramos, Mr., dressed. Les nocias y las competiones. y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Dale más! Dulce, abril de Cierra, el norte de Venezuela y los competidores ya están en una rica puesta se mueve la carrera frente para los 1500 muertos y por el tercero del anterior viene siendo Carla en la segunda parte se encuentran los punteros imponentes y por el tercero del anterior el competidor Chacarina más atrás lo viene siendo que el competidor Chacarina dice la que quiere ir a la casa del puntero va aquí la competidor y la invitada en el Chilago y la cabeza ¡Dale más! 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 Gracias.